Amigos, miren, ya salió nuestro riquísimo pastel, bueno, panqué, pero ustedes lo pueden hacer pastel si le quitan la levadura. Miren qué riquísimo salió, bien esponjadito, miren. Miren qué bonito está, qué bonito quedó. Vamos a ver su miga, cómo nos quedó. Este delicioso panqué de plátano, miren qué bonita quedó la miga, miren amigos, qué rica. Vamos a partir una rebanada. Para que vean, miren, el olor y el sabor riquísimo, miren amigos, la miga. Qué bonita que queda. Amigos, pues los invito a que lo hagan. Los espero en el otro video. Vamos a ver cómo se hace este delicioso panqué de plátano. Hola amiguitos, bienvenidos aquí a la cereza del pastel. Ahora les traigo un delicioso panqué de plátano. Bueno, ahorita vamos a ver qué se ocupa. Tenemos una taza de azúcar. Vamos a trabajar en tazas. Una taza de huevos. Vienen siendo cinco grandes, normales, pues, que no estén tan chiquitos. Eh, ahorita vamos a cremar este. Tenemos una taza de aceite. La taza de plátano macho machacado, que no sea del normal, sino del grande, del que se hace con dulce. O del que utilizan para comer por allá en... En Guatemala, en Honduras. Aquí se le conoce como plátano macho en México. Tenemos media taza de leche, a la cual, miren, aquí le puse ya el sobre de levadura, para que se vaya derritiendo. Es este, del tradipan. Un solo sobrecito, es de 11 gramos cada sobre. Y aquí tenemos la esencia de plátano, miren, es para pan, ahí se ve el pan. Vamos a ponerlo. Es esencia de, de la marca Artepan. Esta viene en blanco porque viene muy concentrada, miren, no viene líquida como las demás. Miren, viene muy concentradita, es de la marca Artepan. Entonces le vamos a poner aquí una cucharadita, bueno, una cucharada normal. Y como siempre tenemos aquí, medio kilo de harina, con dos cucharadas de royal. Porque ya el... Ya pusimos aquí, en la leche, media taza de leche, ya pusimos el sobre de la levadura. Entonces vamos a empezar, amigos, a batir los huevos con la... el azúcar hasta que se haga un tipo cremita. Amigos, miren, ya se hizo tipo cremita, los huevos con el azúcar. En este momento es donde vamos a agregar una taza de aceite en forma de hilo, aquí por un ladito. Para que se vaya integrando. Amigos, todos estos panques que les estoy regalando las recetas, ustedes los pueden hacer pastel. Lo único que... o torta, como le llamen, o bizcocho. Lo único que le deben de quitar es la levadura. Pero todas las recetas de panque que les estoy dando, ustedes los pueden hacer de esa manera. Tipo pastel. En lugar de panque, nada más no le vayan a poner la levadura. Le vamos a bajar. Y... Vamos a empezar. Aquí tenemos el harina con las dos cucharadas de royal. O 25 gramos para los que tienen su... su báscula. Le vamos a bajar. Y le vamos a poner... de la harina con el royal. Y ahora le vamos a poner la media taza de leche con la esencia de plátano y con el sobre de levadura. Y lo ponemos... Y lo ponemos... toda... en media taza nada más de leche. Seguimos con otra parte de harina con royal. Y ahora ponemos de una vez... toda la taza de plátano machacado. Queda muy sabroso este panque, amigos. Y si lo quieren hacer en pastel, ya saben que nada más no le ponen la levadura. Vamos a poner la última parte de la harina para ya subirle... a que se acreme otros... tres minutos en velocidad alta para que levante bien. Ahora sí le subimos. Amigos, pues ya está lista nuestra mezcla. Ya nada más la vamos a pasar a los moldes... de panque. Y se van a hornear a 200 grados... hasta que esté... esponjado, que serían 20 minutos. Ya después de los 20 minutos... le vamos a bajar... a 180 ya nada más para que se acabe de coser. Y si lo quieren hacer en pastel... lo tienen que coser desde el principio a 180 grados centígrados... hasta que el palillo salga seco de la parte de en medio. ¡Gracias! ¡Gracias!